¿Qué pasa en Bolivia? En los detalles, el doctor Jefferson Chamorro, que nos acompaña todas las mañanas en nuestro sector de salud. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Vamos a hablar de este tema, de la tercera ola. Muchos tienen, como tú dices, bastantes dudas sobre este tema. ¿Va a ser más perjudicial, más letal? ¿Qué va a ser? ¿Estamos preparados ya para esta tercera ola? Bueno, pues, ya hemos comenzado a tener algunos casos, como decíamos el día de ayer, con el tema de la tercera cepa que está llegando. ¿De la cepa brasileña? Exacto. Ahora hemos visto el día de ayer que hay un aumento de casos en lo que es la ciudad de Santa Cruz. Un aumento de 81 casos el día de ayer de COVID positivos. Entonces, en este tema, ahora estamos viendo que están aumentando en la ciudad de Santa Cruz. Podemos decir que tal vez ya está empezando una tercera ola. Ahora, sabemos si es que la vacunación es efectiva, está ayudando a bajar esos niveles, pues, algunos nos dicen que sí, que esta tercera ola no va a ser tan grave como la primera y como la segunda. Va a ser un poco más leve. Pero como ayer estábamos hablando, este virus, esta nueva cepa que está viniendo, va a hacer que la transmisión va a ser mucho más rápida entre persona en persona. Así que estos casos pueden aumentar de una manera también muy abrupta. Pero además de preocuparnos que aumenten los casos, nos preocupa la letalidad, ¿no? Exacto, es lo que más nos preocupa. Están mortales. Por la capacidad de transmisión de esta nueva cepa, puede ser que sí la letalidad aumente, pero no tanto como es otras cepas del virus, ¿no? Entonces, no tenemos que alarmar más a la población de lo que ya está alarmada por este virus. Pero sí, tenemos que tomar en cuenta que hay mucha gente, sobre todo en todas las ciudades, que se han relajado. Ya no están con las medidas de bioseguridad, ya no usan barbijo. Y eso es un grave error, definitiva. Sí, es un grave error. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que los índices de casos de contagios aumenten, como han visto en estos últimos días. Ese relajamiento es uno de los factores que contribuyen, doctora, a que constantemente estemos experimentando distintas olas. Ya experimentamos una segunda ola. Ahora se habla de una tercera ola que está muy cercana. ¿Qué otros factores influyen? Ahora también vemos que hay muchas personas que ya no están siguiendo las medidas de bioseguridad. Ya no hay mucho distanciamiento. Ya las personas están comenzando nuevamente a hacer una vida cotidiana, a estar en reuniones, a estar unidos, fiestas, reuniones en casa. O sea, que ya ahora, si bien la gente no tiene ese mismo temor que tenía en la primera ola, que pensaba que al infectarse era una muerte segura. Ahora han visto que sí, si te infectas, pues pasas el curso de la enfermedad y no pasa nada. Hay muy poca probabilidad, como al principio, de que llegue a fallecer la persona. Y eso es lo que ha visto la población. Y por eso es que no es el mismo miedo que tenían cuando recién ha aparecido el virus. Doctor, ya estamos entrando a una etapa de otoño, posteriormente se viene el invierno. ¿Esto cuánto puede afectar si es que llega la tercera ola a Bolivia? Puede afectar, sí, en algunos casos. Pero tenemos que tomar en cuenta que estamos ahora con la campaña de vacunación. Tienen que tener la población muy en cuenta. Las fechas en las que se tienen que realizar la vacunación no pueden dejar pasar su oportunidad. Tienen que hacerse, si es que tienen que afiliarse al SUS, o si es que ya tienen ya una caja, averiguar. Hacerse registrar, siempre estar pendiente en este tema. ¿Esta vacunación es efectiva con las nuevas cepas que aparecen en esa tercera ola? ¿Con las variantes del virus? Al momento, en la literatura que nos dice, bueno, nos dice que sí, se cubre todavía estas cepas del virus. Que hasta ahora no hay un estudio muy concreto que nos diga que una vacuna en específico no sirva para estas cepas. Entonces, tenemos todavía esa esperanza, que sí, que sirva para estas nuevas cepas y que no pase a más. Muy bien, doctor Jefferson Chamorro, gracias por despejarnos algunas dudas que teníamos sobre la tercera ola del coronavirus. Cuídese, no se relaje, mantenga las medidas de bioseguridad. Es muy reiterativo, pero es importante. Claro que sí. Gracias, doctor. Esta es otra oportunidad, nos encontramos mañana con otro tema de salud. Así es. Muy bien, continuamos con más. Gracias.